Gracias por escuchar nuestros podcasts en RTVE Play Radio y en la aplicación de Radio 3. Arrancamos con el primer capítulo veraniego de versiones de esta temporada 2021-2022. En este episodio podrás ver artistas como Featherweight, Shego, Comandante Twin o John Paul Keith, versionando a Dover, Big Thief, Super Submarina o Elvis Presley. Hoy en los conciertos de Radio 3, primer capítulo de versiones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Yo mientras seguiré Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video 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 Este video Gracias por ver el 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 video